De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¡Linda nuestra historia con Lázaro de la amistad del Señor! Lloró por Lázaro, esperó, no vino al tiro como decíamos ¡Ay! Me extraña que no haya llegado corriendo porque él tiene su tiempo Ahí hay una clara y precisa enseñanza de que el tiempo del Señor es mejor Porque llegó y pudo demostrar que él es el Hijo de Dios Que puede resultar que el que tiene fe va a ver la gloria de Dios Así que recordémoslo, recordémoslo que Jesús le dice Marta, dudas, si tienes fe verás la gloria de Dios Y su hermano resucita Y tú vas a resucitar de ahí también De todo eso negativo, de todos esos errores De todas esas mañitas que tenemos Vamos a resucitar ¿Por qué? Porque creemos en el Señor y tenemos fe pues Y hoy día, ¿qué nos va a decir? Ah, ya, ah, nos quedan tres días para terminar nuestro mes cortito Nuestro mes chiquitito Y veamos, Espíritu Santo, ven, danos esa luz que necesitamos Ven, Espíritu Santo, ven, guíame Para que esta palabra tuya sea realmente mi alimento y mi fuerza Siempre digámosle así cuando saquemos la palabra Y vamos a ver cómo, cómo nos hace de bien Cómo nos cambia la vida Así, con gusto Y veamos qué nos dice hoy día nuestra querida palabra Estamos ya casi terminando Juan 13 Pero vamos a seguir en el marzo, ¿ah? Porque nos vamos a quedar cortitos Y nos dice en Juan 12, 46 Yo he venido al mundo como la luz Para que todo el que crea en mí no siga en la oscuridad Palabras Lo veíamos el otro día Yo soy la luz del mundo Y aquí le vuelve a decir a los discípulos Y les afirma firmemente, dice Jesús afirmó solemnemente Yo he venido al mundo como luz Para que el que crea No siga en la oscuridad No sigue, él no quiere que estemos en la oscuridad No quiere que estemos en el pecado No quiere que estemos en este camino de la droga Del vicio, de la lujuria No quiere que estemos en este camino del egoísmo Del tener, del libertinaje Esta falta de valores Todo, todo, ya es todo relativo El mentir, sí, pues aquí te conviene miente Acá no, bueno ya, sí, total Todo es relativo Puede ser bueno en un momento dado Y después malo, bueno es malo Así estamos Y el Señor Estamos tibios Nos dejamos manejar Según las circunstancias Nos vamos por un camino Y estamos con una persona No porque sea buena Sino porque yo le puedo sacar algo Algo me puede dar Y el día de mañana que se le acabaron La plata, se le acabó lo que me podía dar Chao, me voy con esta otra Y no estoy con ella como la persona Para mí vale por lo que tiene No por lo que es Y es así el mundo que nos tiene Por lo tanto, muchas veces Hermanita, tú y yo Hermano querido Estamos luchando por tener cosas Por... Es que para que me miren Bueno, yo tengo que estar al día Con toda esta tecnología Tengo que tener dinero para invitar Para salir Si no, no me miran Que es la realidad Hermana, hermano querido Que te miren por lo que tú eres Por lo que tú vales Por tu forma de ser Por tu forma de actuar Ese es el valor de la persona Somos hijos de Dios Hechos a su imagen Único e irrepetible Eso es lo que vale Que hoy día se está destruyendo Así que pidamos al Señor Con mucho amor hoy día Señor, ayúdame Ayúdame que seas tú la luz Que crea en ti Que valore a la persona Que valore el ser No el tener Ayúdame, Señor A ser consecuente Con esta tu palabra Que es vida Y vídete Tú eres Jesús La fuerza de mi vida Eres camino Que quiero yo seguir Eres Jesús Mi pan de cada día Por ti solo quiero vivir Eres la luz Que me ha iluminado Eres perdón Que puedo yo alcanzar Por tu amor Mi vida hoy ha cambiado Lejos de ti No puedo estar Y es que tú eres De mi vida La razón Porque tú Has habitado En mi corazón Y es que yo Tu siervo Siempre quiero ser Porque tú eres Mi Señor Y es que tú Eres de mi vida La razón Porque tú Has habitado En mi corazón Y es que yo Tu siervo Siempre quiero ser Porque tú eres Mi Señor Eres Jesús Razón De mi alabanza Felicidad Felicidad Que a mi alma Invade hoy Eres la luz Que mi vida Ya alcanza Y quien me guía A donde voy A ser Jesús Un canto A tu grandeza Glorificar Tu nombre Es mi inquietud Quiero decir Hoy con toda certeza Que eres gozo Que eres gozo en mi juventud Y es que tú Eres de mi vida La razón Porque tú Has habitado Mi corazón Y es que yo Tu siervo Siempre quiero ser Porque tú Eres Mi Señor Mi Señor Y es que tú Eres de mi vida La razón Porque tú Has habitado En mi corazón Y es que yo Tu siervo Siempre quiero ser Porque tú Eres Mi Señor Tú eres Señor De mi vida La razón Has habitado En mi corazón Por eso Te amo Mi Señor Tú eres Señor De mi vida La razón Eres la fuerza Eres la fuerza De mi vida Eres camino Para mí Tú eres Señor De mi vida La razón Eres la luz Que me ilumina Y tu perdón Quiero alcanzar Tú eres Señor De mi vida La razón Por eso Te sirvo Por eso Te canto Con todo Mi corazón